Fue el momento de echarnos un six de tus canciones favoritas, esto es el top 6 Número 5 Número 4 Número 3 Número 2 Cerveza, como te gusta el tequila, diga reposado Y el número 1 de la semana es Y cantame la canción, que más te vive en el pecho, y dale un trago derecho Esto fue el top 6 de con madre, Violeta Castelo, la jaquesita